Ella quiere estar junto a mi, ella quiere estar junto a mi Prefere que yo la haga feliz, ella esta con el pero piensa en mi Dice que lo ama pero no la hace feliz, ella quiere estar junto a mi Ella quiere estar junto a mi, ella esta con el pero piensa en mi Dice que lo ama pero no la hace feliz, ella quiere estar junto a mi Ella quiere estar junto a mi Dice que se siente sola, que se siente en un mundo en donde nadie la valora Que conmigo se siente diferente, que siente que yo si le presto mente Y ella esta con el y eso lo se bien, pero dice que el no la trata bien Aunque yo tenga novia, ella no le importa, siempre me llama cuando se encuentra sola Ella esta con el pero piensa en mi, dice que lo ama pero no la hace feliz Ella quiere estar junto a mi, ella quiere estar junto a mi Ella está con él pero piensa en mí, dice que lo ama pero no la hace feliz Ella quiere estar junto a mí, ella quiere estar junto a mí Dice que yo la hago sentir bien, que le gusta como yo rozo su piel Dice que conmigo es tiempo bendito y que con él es tiempo perdido Le gusta mi forma tratarla, con delicadeza yo suelo tocarla Que conmigo las estrellas alcanzan y está segura de que nada le falta Ella está con él pero piensa en mí, dice que lo ama pero no la hace feliz Ella quiere estar junto a mí, ella quiere estar junto a mí Ella está con él pero piensa en mí, dice que lo ama pero no la hace feliz Ella quiere estar junto a mí, ella quiere estar junto a mí Una vez más, Devon, junto a Dallas Yes, DJ, ok, Dallas, Dallas